¿Sabías que la violencia contra la mujer es un delito y no solo son golpes? Si controla tus gastos, limita tus amistades, te prohíbe cómo vestir y con quién salir, te obliga a tener relaciones sexuales y te hace sentir mal con sus palabras o tratos, estás viviendo violencia. No estás sola. Busca acompañamiento y orientación en la Subsecretaría de Equidad de Género, Casa Matria. 668-8250. Cali progresa contigo. Cali progresa.